¿Qué es el 21 encuentro de partidos comunistas y obreros? El Partido Comunista de Venezuela y el camarada Héctor Rodríguez fueron designados por nuestro partido para participar en ese encuentro de partidos comunistas y obreros. Allí, por supuesto, se han realizado un conjunto de encuentros bilaterales en el contexto del desarrollo de este encuentro. Igualmente, se abordaron temas en los debates realizados en el encuentro, como afrontar hoy las luchas contra el imperialismo norteamericano y europeo, todo lo que ha significado la agresión del capitalismo en contra de nuestros pueblos. Igualmente, queremos señalar que los camaradas del Partido Comunista de Venezuela denunciaron una vez más toda la arremetida multifacética que se viene desarrollando contra el pueblo venezolano. Allí también hubo una expresión de solidaridad del movimiento comunista internacional con el pueblo venezolano, con las luchas del pueblo venezolano en contra del imperialismo. Y, por supuesto, se manifestó entonces la solidaridad del 21 encuentro de partidos comunistas y obreros desde la ciudad de Esmir, Turquía. Y, por supuesto, se manifestó en la ciudad de Esmir, Turquía.